Porque la mano del Señor no se ha cortado Porque su amor y su caricia siento yo Y cuando siento desmayar está a mi lado Y cuando clamo por su ayuda aprieto está Yo no le sirvo por temor a su castigo Yo no le canto pues quizá me pagará Yo no le amo porque espero recompensar Amo al Señor porque el primero me amó Yo no le sirvo por temor a su castigo Yo no le canto pues quizá me pagará Yo no le amo porque espero recompensar Amo al Señor porque el primero me amó Siento conmigo la ternura de mi Cristo En la palabra de Jesús confiado estoy Pues Él me ha dicho ya no te mató y contigo Hasta el final de tu sendero te guiaré Yo no le sirvo por temor a su castigo Yo no le canto pues quizá me pagará Yo no le amo porque espero recompensar Yo no le amo porque espero recompensar Yo no le sirvo por temor a su castigo Yo no le canto pues quizá me pagará Yo no le sirvo por temor a su castigo Yo no le aslo conmigo la ternura de mi Cristo Yo no le amo porque espero recompensar Amo al Señor porque el primero me amó Gracias por ver el video